Cuéntame de las pestañas que estás poniendo, que son extensiones de pestañas. Exactamente. Los aplico uno por uno, tiene un milímetro fuera de la piel, no toca la piel, y te da mucho más volumen, aunque no tengas muchas pestañas, pero sí te da volumen porque son muchas pequeñitas y finitas que no dañan tu pestaña natural. Entonces, quiere decir que, ¿por qué tú le dirías a las personas que usen extensiones de pestañas en vez de pestañas postizas, por ejemplo? Porque se levantan bellas, no tienen que preocuparse de maquillaje nunca y no les daña su pestaña, no tienen que preocuparse de sacarse el maquillaje y pueden seguir sus vidas felices y más bellas todavía. Ok. Mire, yo lo que voy a hacer ahora es que yo quiero mostrarte el antes de su modelo. ¿Cómo se llama tu modelo? Andrea. Ah, Andrea Bella. Yo les estoy mostrando el antes, cómo se miraban las pestañas de ella antes para que tú veas la diferencia ahora cuando ella acabe de hacerle las pestañas, las que ya tú comenzaste a hacerle las pestañas. Sí, estamos haciéndole aquí en live, sí. Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Que a ti te toma, ¿cuánto tiempo te toma hacer estas pestañas? Aunque sea un poquito, una hora mínimo. Como una hora. Para algo bien natural. Para algo bien natural. Pero hay diferentes estilos, o sea, quiere decir que una mujer se las puede hacer súper natural. Exactamente. O ponérselas más gruesas. Todo va de acuerdo al estilo de vida de la persona. Si quiere un poquito extra o si quiere algo natural, el largo, la curva, todo va, depende de la persona. Ok. Entonces estamos viendo ahora mismo las imágenes de cómo era ella antes de ponerse las pestañas. Y cuando acabemos, tú vas a ver el cambio drástico. Y lo lindo que es un cambio drástico, pero es natural. Natural, exactamente. Natural, exactamente. Y ella no siente, no le duele, no le arde. Ella puede dormir durante la aplicación y se levanta y queda más bella todavía. Y ¿qué va? ¿Cuánto tiempo? Y quiero que le ponga unas pestañitas para que la cámara se acerque y vea cómo es que tú lo haces, por favor. Bueno, entonces yo primero aíslo una para que no se peguen, ¿no? Va una por una. O sea, yo agarro una pestaña de ella, luego agarro muchas pequeñitas para dar mi técnica de volumen. Tiba, tú dices que tú tienes una técnica específica que es única y es tuya. Sí, es mía. Es mía. Es mía de nadie, porque he trabajado en esto más de siete años, así que yo la inventé. ¿Tú la inventaste? Sí, con experiencia. O sea, que muchas mujeres ponen extensiones de pestañas, pero el método que tú usas es único. Único, sí, y no daña la pestaña y lo más importante es la salud de la pestaña. Si la persona no tiene buenas pestañas, no se puede poner. Este era el antes de que te pusieran las pestañas postizas. ¿Tú no te has visto todavía en un espejo? Sí, ya me he visto. ¿Ya te he visto? Bueno, entonces ahora vamos a ver, ya vimos cuál es el antes y ahora vamos a ver el después. ¡Guau! Cierre los ojos. Cierre los ojos. ¡Guau! Mira qué linda. Y ábralos. Déjeme ver. ¡Guau! ¡Oh, my God! ¡Qué belleza! Mira el camarógrafo acá para que te pueda ver de frente. ¿Cuánto duran? ¿Cuánto tiempo ya tendría que venir otra vez a darse el retoque? Bueno, tus pestañas se caen naturalmente. Cada seis veces cambias todas las pestañas. ¿Cada seis meses? Sí, cada seis meses todas tus pestañas son nuevas. Pero que diariamente se caen dos a tres, así que de dos a tres semanas tienes que venir para un retoque. Como cada dos o tres semanas. ¿Esta es la primera vez que tú te las haces? Sí, primera vez. ¿Y? ¿Te gustaron? Me encantaron. ¡Guau! ¡Bella! Se ven bellos y lo natural que se ven. Un cambio, un cambio. Y no sientes nada. Tú puedes dormir. ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.